Te invitamos a mantenerte informado sobre el mundo migratorio a través de la serie de videos del abogado de inmigración, Petro Costiv. ¿Qué tal amigos? Les saludamos de la oficina de Costiv y Asociados. Mi nombre es Petro Costiv y seguimos con nuestra serie de videos informativos para nuestra comunidad. Este día vamos a hablar de la representación en corte criminal o corte penal y la importancia de tener un abogado que también conozca las leyes de inmigración. En nuestra oficina, nuestros abogados practican las dos leyes, las leyes de criminal y las leyes de inmigración. Muchas veces los abogados que practican únicamente la ley criminal no saben las consecuencias que una condena puede tener en el futuro de un inmigrante. Cualquier tipo de condena, incluso una por un delito menor, puede tener consecuencias negativas en su récord de inmigración. Pero en la mayoría de los casos no es lo mismo recibir una condena por un delito menor, o misdemeanor en inglés, que recibir una condena por un delito mayor, una felony. Nuestros abogados en costiva asociados conocen la diferencia y lucharán por que el juez criminal desheche por completo sus cargos o los reduzca al mínimo. Incluso si usted tiene estatus legal en los Estados Unidos, un delito puede afectarle de manera considerable y hacerlo por perder su green card, su residencia. Siempre asesórese con un abogado que practique ambas leyes, como los abogados de nuestra oficina. Lo podemos representar en varios tipos de casos criminales, incluyendo DUI, violencia doméstica, robos, lesiones y mucho más. Llámenos y haga una cita. La consulta siempre es completamente gratis. Es muy importante saber y recordar, solo ciudadanos de Estados Unidos no sufrirán consecuencias inmigratorias por un delito criminal. Ciudadano es intocable. Sí puede ir a cárcel en Estados Unidos, pero no puede ser deportado. Si usted es residente, o en peor caso, si usted no tiene ningún estatus legal en Estados Unidos, hay que comportarse muy bien y respetar las leyes penales de Estados Unidos. Por favor, cualquier duda, vengan a nuestra oficina y hablemos sobre su caso. Bienvenido a la oficina COSTIV y Asociados. Te invitamos a mantenerte informado sobre el mundo migratorio a través de la serie de videos del abogado de inmigración, Petro Costiv.